urgente mensaje iván duque a través de su cuenta de x arroba iván duque día sábado 18 de mayo de 2024 este mensaje salió a las 11 06 de la mañana no hay en colombia un político que haya sido más atacado perseguido y escrutado por el narcoterrorismo y la extrema izquierda que álvaro uribe velos por su firmeza y su lucha incansable contra la criminalidad ha sido víctima de atentados amenazas se ha sufrido en su familia las huellas indelentes de la violencia sanguinaria de los grupos armados ha sido víctima de persecuciones infundadas contra sus hermanos e hijos así como de montajes falsos testigos e interceptaciones ante todas estas adversidades ha estado presente su fortaleza su transparencia su honestidad y su ir agotado de capacidad argumentativa lo han acusado de paramilitarismo cuando fue él quien los desmovilizó sometió a la justicia y los extradito lo han acusado de manipulación de testigos cuando ha sido él quien vivió los ataques de sus enemigos buscando privilegios para criminales en las cárceles con el fin de inculparlo lo hará acusado de soborno de testigos cuando la lectura detallada de su proceso muestra abiertamente lo contrario en varias ocasiones la fiscalía pidió la preclusión del proceso en su contra debido a las fallas estructurales en materia probatoria y la contundencia de los argumentos de la defensa uribe es inocente y su diapana inocencia soportada por su amor por colombia saldrá adelante somos millones de colombianos que valoramos y agradeceremos siempre su aporte a la patria